La producción de orgánicos a nivel mundial registra ventas por 55 mil millones de dólares. México tiene un papel destacado en su producción. En el caso de México somos el primer productor e importador de café orgánico y además producimos ya más de 50 productos orgánicos distintos. El 80% de estos productos van para la explotación y 20% se quedan en el mercado nacional. Los consumidores mexicanos ya demandan estos productos. Los orgánicos se pueden encontrar en supermercados, tiendas especializadas y en otros lugares. Hoy en día tenemos ya 24 mercados orgánicos locales que están consultados a través de la red mexicana de jengues y mercados orgánicos. Poco a poco los consumidores nacionales están comenzando a conocer estos productos y a demandarlos también. Pero es importante que los productores interesados se acerquen y se preparen. Creo que es bien importante que los productores demanden los servicios de asesoría, capacitación en agricultura orgánica. Los productos orgánicos son una buena fuente de ingresos y una oportunidad para que los jóvenes se especialicen en esta área. Existen investigadores que están trabajando en la temática, pero se requiere que todavía las nuevas generaciones se vayan incorporando y a través de la demanda de este servicio podemos catalizar que se utilice y que se fomente.